Sin 270 Madre ¡Concentados! ¡Bien cállate! El final de establishment de buscar objetivos U algo mal animal En el que entrega el armamiento Ese primo entrance del área No Ok, un mensaje. No mames. No. No. Hola gente. Si te voy a usar un nuevo video. Y también en lo que será una sección nueva para el canal. En la que los retos que se ven más complicados Como para sacarlos en solos Los puede hacer el surgimiento Por esta ocasión hace tiempo me han pedido jugar con el carcinera Y serían unas buenas partidas Las gracias a las siguientes Y me gustaría que dejan en los comentarios Unas sugerencias sobre qué combinaciones de armas Les gustaría que usara Y les haré mención para los siguientes videos de este estilo Y si esta serie tiene mucho apoyo Continuar con más videos Así que si llegamos a más de 150 likes Trabajar inmediatamente con él O los comentarios que más likes tengan en este video Así que sin más Disfruten el video Mendejo Strikers El vato está arriba Allá abajo hay mucha gente Me dieron Me dieron Que me estoy contrando a esta madre Arriba no hay gente ¿No? Pues vámonos para arriba Ahora sí cae Me deja tus cosas Sin engasar a tu madre Gente, brinquen Si te estuñan Eso, que se te pase Ah, hijos de su pinche madre Cagazones No más Cargamos Porque si Le puse un cargador Rápido Páralo Para arriba Mira Me quebró el wey Situación calmada Hay que controlar la situación Con palos Dame el favor Hay bien otro Wey 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 Fino, fino, fino Venga Ah, que se cae Se tiró 4K Wey Mamalón Solo quedan 10 Ok, que ya está adentro Este es mío Wey Estás perdiendo terreno ¡Lanzando granada! Nah, me lo quería hacer con el sniper Wey Atrás no hay nadie El que donó Ahorita te leo Compa Te dejo lo último por hoy, Reaper Mañana es mi cumple Dame Ya estoy bien Ja, ja, ja Debo hacer unos arreglos Cuidate y cuídense, chat Ya estoy bien Ah, eres Ah, una disculpa Disculpa, eres mujer Ok, una disculpa A ver, ahorita Ahorita te lo hago con más calma En serio Muchas, muchas gracias No puedo decir este El nombre Porque es un insulto Pero gracias, ma Ahorita te lo hago con más calma Venga, que se lo hago con el sniper Wey Pa' no darte ¿Cuánta el último, wey? Un 360, wey Nah No hice nada No hice nada con el sniper, wey Pero bueno Ahí Es el triplo del equipo, wey No En tu jeta, wey Ese dato era bueno, eh Ese, wey, tiene especialista No, 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 no Tiene clase El vato que maté, wey Ese vato que maté El primero, wey, era bueno Y así ya batimos a los tres No me lo robes Ahí está No hay más wey Es que tengo una clase wey Que tiene totalmente cargado Para estos casos en los que no tienes munición Toma wey Si no va a tener que cambiar de arma Uy aquí ¿No se fusió por aquí? No mi equipo murió wey Toda madre No hay uno arriba A huevo Me va a chingar Aquí la zona wey 16 balos Dos pa' uno Mami Si Ay cosa la chingada wey Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Venga Última juego con este combo wey Tiro es algo así Madres Qué buen tiro se llevó ese wey Que buen tiro se llevó ese wey eh Madres Tírase wey Tírase wey en corto wey a Ay wey Cárgala 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 Tírase wey Cárgala Ay MS- Arbe Tírase wey Tírase wey Tírase wey A Tírase wey F*** F*** Control Control, no falles WTF ¿Está sucediendo ahora, bro? Sí, la grasa es complicada contra la OTS Es complicada No, gente aquí ¡Tómame! ¡Noooo! ¡Puntos aprovechados, güey! ¡Ay, pinche cagado, güey! Pues el equipo está aguantando, güey, eh Hay un güey que no ha hecho nada de bajas Pero ahí vamos Me saqué hasta un pedo, güey Sí, de ahí lejos nos pides maravillas Jejeje Este Frank no es tan fácil de usar El Biner creo que era el güey que se jugó con esta arma No, no, no No, güey Me hubiera esperado, güey, para... para que no renaciera, güey ¡Aproximándose! Zona segura reubicada ¿Todo no tirado, no? ¡Granada lanzada! Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Contrato actualizado ¡Los salgo encima! Venga Me falta uno Venga, güey, quiero hacerme un tiro a la cabeza, güey, venga ¡Fuck! Está aquí a la derecha Marcando punto de reunión Está aquí arriba Marcando punto de reunión No, está, güey ¡No! Quería hacerme al último, güey ¡Nah! GG, güey Bueno, sí, sí Me gustaron las partidas, eh Me gustaron las partidas Quería hacerme al último con el Sniper, güey Para acá ¡Clipamelo, güey! Bueno, me gustó Me gustó, me gustó Mami, yo te digo a ti, ven aquí Si no te gusta, entonces yo voy por ti Oye, mami Yo sé que te gusta el pipí Oye, mami Yo sé que te gusta el pipí No por eso No te gusta el pipí P了